¿Qué es la necesidad de cambiar los esquemas que hemos tenido hasta este momento en cuanto a la participación política de las mujeres? Está en nosotros, tanto en los hombres y también en las mujeres, pero desde luego como hemos establecido, hemos construido un esquema en donde la participación del hombre tiene preferencia, que tiene ventaja, pero además que tiene más oportunidades hasta este momento. Creo que ese esquema de cambio debe venir desde uno a partir de considerar que la mujer, como nosotros los hombres, tenemos igualdad de oportunidad de participar en la política. También tenemos derechos similares. Por eso es importante hacer efectivo que esa igualdad normativa se convierta en una igualdad real, una igualdad que esté allí presente en nuestra actividad cotidiana. Por eso los patrones de conducta son importantes y tenemos que irlos transformando para que desde el hogar, desde la familia, desde la interacción que tenemos en los diferentes espacios en el que nos desarrollamos nosotros los hombres, como son la escuela, el centro de trabajo o algún otro espacio y ámbito en donde coincidimos ambos géneros, podamos tener conciencia de que el cambio está en nosotros, en los hombres y en las mujeres, porque así estaríamos asegurando y garantizando una sociedad más igualitaria, una sociedad mejor y una sociedad en donde podamos construir un futuro juntos. El hombre y la mujer, pero también esto, además de decirlo, tenemos que ir actuando en consecuencia en el terreno político electoral que es donde estamos en este momento situados y es a partir de ahí la reflexión que estamos haciendo. Pienso nada más que las mujeres deben de ir asumiendo más responsabilidad en el ámbito político electoral porque han mostrado que pueden tener resultados exitosos en alguna gestión ya sea de gobierno o en alguna gestión legislativa y es ahí donde podríamos considerar que las mujeres son tan capaces como nosotros los hombres de hacer una actividad pública que impacte en beneficio de la gente.